La aduana, compañía de la policía fiscal aduanera, se logra la incautación de una mercancía, un alijo importante, aproximadamente de 600 camisetas y otros elementos deportivos que se encontraron de contrabando, los cuales estaban siendo ocultos en un vehículo. La policía llega cuando los pasan a la casa y es allí donde se logra la incautación importante de esos elementos. Hoy son colocados a disposición de la justicia para que responda. Precisamente la mercancía se aprende y los responsables tendrán que responder para la legalización de esta o por qué no se hizo. En este momento lo que se tiene, hay tres responsables por esa mercancía, no se capturan al momento se aprende la mercancía hasta que no quede legalizado en pie. Entonces se procede ya la parte de formalizar allí la condición penal. Estamos hablando de camisetas de la Selección Colombia, estamos hablando de zapatillas y algunos artículos deportivos. Encontramos nosotros que muy seguramente aquí hay duplicidad de documentos. A partir de la revisión encontramos que hay algunas anomalías y por eso se da inicialmente esta aprehensión de mercancía. ya pasa a ser delito. Cuando se logre evidenciar que realmente aquí se están duplicando costos o datos, entonces se coloca ya a disposición y se formaliza el delito.